Es lo último en ocio participativo. El llamado cine inmersivo se abre hueco. Consiste en sacar fuera de la pantalla de un cine escenas de la película que se proyecta y recrear en el patio de butacas el ambiente de la historia que se cuenta en esa misma película. Anoche comprobamos hasta dónde se puede llegar en esta fórmula. Viajamos a Chicago de los años 20. Buenas noches, señor. ¿Su nombre, por favor? Al entrar un detective nos interroga. Estamos en el Chicago de los años 20, de la ley seca, con gángsters, ajustes de cuentas, clubes clandestinos y mucho cabaret. Justo en su cabeza. Las escenas traspasan la gran pantalla y se suceden a nuestro alrededor. Parece que sientes la película como si tú formaras un poquito parte de ella. Este ambiente nos hace trasladarnos de lleno a ese club clandestino de los años 20, lleno de gángsters y de cabareteras. No tiene que faltar detalle, todos caracterizados. Se pagan dólares y se lee el Chicago Tribune. La réplica de los números es exacta y la experiencia muy real. Es la tercera vez que se hace en España. Drácula se proyectó en una abadía segoviana. Y tiburón, buceadores con aletas incluidos, en un lago de Almería. El concepto viene de Estados Unidos, ahí lo llaman cine secreto. En lugares que se descubren pocas horas antes. Y con recreaciones espectaculares de películas como Star Wars o Regreso.